Música Es algo muy significativo, es muy grande ver hasta donde puede llegar porque a veces no creemos pero es muy bonito ver al departamento representarlo de la mejor manera aunque pues para mi es la primera experiencia de Juegos Nacionales porque yo apenas tengo 17 años y apenas estoy saliendo de juveniles entonces es muy gratificante para mi poderme montar al podium siendo tan joven y compartiendo con deportistas que ya tienen un recorrido aproximadamente de 10 años entonces es algo que ayuda mucho al crecimiento personal, el crecimiento deportivo Música Música